Estamos de regreso con más información y continuamos informándole a ustedes, dándole a conocer lo que sucede en las distintas calles y avenidas. Nos vamos directamente hasta el área de Misco, donde Pablo Morales nos da a conocer, nos informa acerca de un accidente en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana. Tenemos aquí las cámaras, las imágenes de lo que sucedió precisamente la Policía de Tránsito de Misco en conjunto con Unidad de Emergencia apoyando en el lugar. Podemos observar cómo este vehículo, esta unidad de transporte colectivo se empotra en una esquina, al parecer. Vamos a ver la otra fotografía. Aquí tenemos más detalles de lo que pudo haber sucedido usted en este semáforo conocido como Bocasa. En el semáforo de Bocasa, esto en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana de la Policía de Misco ya está en conjunto con las unidades de emergencia apoyando el lugar. Lo que logramos observar bien en esta imagen es que este vehículo se empotra, este bus, este microbus, al parecer, se empotra en una esquina, en un negocio. Ahí está provocando el caos en este sector para que usted también lo tome en cuenta. Está un carril afectado y ya las autoridades en los alrededores. Kilómetro 19.5, ruta interamericana, para que usted pueda anotarlo antes de salir de casa. Ya está provocando tránsito muchísimo más fuerte en el sector. ¡Gracias!